Lucha de Dios Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más aquí Creo en tus fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar No, monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí No, monstruo de papel, no sé contra quién voy No, monstruo de papel, no sé contra quién voy Deja que pasemos sin miedo 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 Deja que pasemos sin miedo